Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy la Aurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares. Con toda la información, iniciamos en la imagen de satélite. En esta ocasión, el frente frío número 26, el cual también ha ingresado sobre los estados fronterizos está reforzando las precipitaciones en Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, una amplia zona de inestabilidad provocada por la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico está generando también lluvias de moderada a fuerte intensidad. En nuestro sector, el noroeste mexicano, parte de la mesa central y el occidente del país. Entre algunos estados, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán. Estas lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en dichas entidades. Esta mañana, Guadalajara, Jalisco registra 11 grados, Durango 8, Chihuahua 7, Monterrey, Nuevo León 13 grados centígrados. Predominan condiciones de cielo totalmente nubladas en el norte y noreste del país debido a los efectos del frente frío número 26. La Ciudad de México reporta 8 grados y el termómetro para Acapulco-Guerrero es de 24 grados centígrados. En Sinaloa, los valores de temperatura están variando desde los 15 hasta los 19 grados. La Perla del Pacífico el día de mañana amanece con una mínima de 17 ya en el transcurso de la tarde. Alcanzará los 27 grados a la sombra y la sensación térmica también llegará a los 27 grados centígrados. Para nuestra capital se esperan mínimas de 13, máximas de 34 grados centígrados. Las condiciones de cielo estarán cambiando de mayor soleadas a parcialmente despejadas, mismas condiciones de cielo para el sector de Guamuchil, acompañado de temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 36 grados. Ya sobre el sector de Guasave, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 14 grados centígrados también hasta alcanzar valores de 36 grados. En el sector de los Mochis, 15 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 14 y ya en el transcurso de la tarde alcanzaremos los 30 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como luna llena, salida de la luna 6.32, puesta de la luna 17 con 37 minutos, salida del sol 6.56 y la puesta del sol a las 17 con 43 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día y un excelente fin de semana.